Sí, buenos días amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos a esta hora en vivo y en directo desde la Comandancia General del Ejército Bolivariano en el marco de lo que va a ser en este instante un acto como tío del prócer negro primero. Destacar que el día de hoy se va a buscar en un cofre los restos simbólicos de este prócer de la patria. Recordemos que esto será enmarcado dentro de que el 24 de junio se celebra 195 años de la batalla de Carabobo, también Día del Ejército y ese mismo día también se conmemorará el Bicentenario de la Carta de Jamaica. Destacar que los restos de Pedro Camejo, héroe de la independencia venezolana, conocido como negro primero, serán llevados al Panteón Nacional, acá en la ciudad capital, el próximo 24 de junio, así lo informó el presidente, el día pasado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este acto está siendo encabezado por el ministro de la Defensa. Escuchemos parte de las palabras. ...para darle parte de la agrupación de Parada. Voy a hacerlo. ...262 combatientes del Ejército Bolivariano presentes, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la entrega de la cuchilla perteneciente históricamente al Teniente de Caballería Pedro Camejo y al cofre donde reposarán sus restos simbólicos en nuestro Panteón Nacional. Muchas gracias, Teniente Coronel. Vamos a recibir esa cuchilla con mucha emoción, con mucho fervor patriótico, aquí en el seno de esta Comandancia General del Ejército Bolivariano, el Ejército de siempre, el Ejército de hoy, el Ejército reabierto a nuevos horizontes con la revolución bolivariana junto al pueblo de Venezuela. Así que estamos dando inicio a un acto muy importante, muy importante, no solamente para el Ejército, un acto muy significativo para el pueblo de Venezuela. Porque es exaltando al pueblo de Venezuela lo que estamos haciendo, con esta honrosa acción. Iniciativa, por supuesto, de nuestro Comandante en Jefe, Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así que es muy importante para todos nosotros, hombres y mujeres de armas, y el pueblo todo, el inicio de esta campaña que vamos a iniciar en el día de hoy en homenaje al soldado pueblo, al pueblo soldado, en homenaje a la exaltación y memoria del Teniente de Caballaría, Pedro Camejo Negro I. Adelante, Teniente Coronel. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Mi general en jefe, permiso para artearme! ¡Adelante, puede hacerlo! ¡De frente! ¡Mamor! Destacar a palabras del Ministro de la Defensa, destacando este acto, en el cual se entrega la cuchilla y también el cofre que viajará hasta la población de San Juan de Payara, en el estado Apure, donde se buscarán los restos de Pedro Camejo, héroe de la independencia venezolana, conocido como Negro I, y serán llevados, como ya les hemos comentado, hasta el próximo 24 de junio, hasta el Panteón Nacional. Pedro Camejo fue el primer afrodescendiente en formar parte del ejército libertario, liderado por el padre de la patria Simón Bolívar, durante las batallas de la Quecera del Medio en 1819 y la batalla en el campo de Carabó en 1821. El día de hoy se le está honrando parte de su memoria, por supuesto, ese legado. ...de la comisión que traslada la cuchilla certificada que perteneció históricamente y el cofre donde reposarán los retos simbólicos del Teniente de Caballería Pedro Camejo al Comando General del Ejército Bolivariano. ¡Atención! ¡Sí! En este acto se hace entrega, entonces, del cofre y la cuchilla que se ha determinado formó parte de las luchas de Negro Primero. Este acuerdo que ha aprobado la Asamblea Nacional está previsto que lleve los restos al Panteón Nacional de este proceso de la patria. El próximo fue aprobado por el seno del Poder Legislativo el pasado 19 de mayo. Allí vamos a escuchar parte del acto. ...poblo venezolano. Lo llamaron Negro Primero porque siempre formaba parte de la primera fila en el campo de batalla y sobresalía la cabeza de ataque entre los negros, mulatos y blancos, sumado también a su bravura y destreza en el manejo de la lanza. El Teniente Pedro Camejo nace en San Juan de Payara, población del estado Apure, en los llanos venezolanos, probablemente en la década de 1790 y de ancestros africanos. Negro Primero nació... Antes de su condición de soldado, el Teniente de Caballería Pedro Camejo había sido esclavo de Vicente Alfonso, rico latifundista del estado Apure. El Negro Primero había trabajado de peón en la doma de caballos, de arriero de ganado y en temporada de lluvia trasladaba cualquier tipo de mercancía. En estos momentos, el ciudadano coronel Roberto Luis Fernández Batista, en compañía de una agrupación histórica, hace entrega de la cuchilla certificada históricamente propiedad del Teniente de Caballería Pedro Camejo, que la empleó en sus combates a causa de la libertad e independencia del pueblo venezolano. Bien, Negro Primero nació en San Juan de Payara, estado Apure, en 1790. Luchó primero junto al ejército realista para luego incorporarse al ejército patriota durante la guerra de independencia en la que alcanzó el rango militar de Teniente. Escuchemos parte del acto. ...de Pedro Camejo y el cofre que contendrá la tierra donde nació, la tierra donde murió Negro Primero. Muchas gracias, coronel. Esto representa para todos nosotros, los soldados de la patria de nuestra guerra bolivariana, muy especialmente para el ejército bolivariano. Ese mismo ejército que, con tres divisiones al frente, liderado por el libertador Simón Bolívar, selló definitivamente nuestra independencia. ...es el hecho de armas más importante que registra nuestra historiografía venezolana. Y allí, en ese campo inmortal de Carabobo, ese soldado, hecho teniente, ese pueblo, hecho ejército, con esa cuchilla y con su lanza fue ícono de la revolución de la independencia nacional. Así pues que con este acto y esa cuchilla al frente que estuvo en manos de ese hoy gran hombre Negro Primero, bueno, vamos a comenzar a partir de hoy una extraordinaria, hermosísima jornada, yo diría una campaña histórica de recreación de la grandeza que tiene Venezuela, de la grandeza de sus virtudes heroicas, de sus hazañas y que están recogidas, por supuesto, en el contexto y en la filosofía de la revolución bolivariana. Porque a partir de este momento recibo con muchísimo honor de sus manos, que son las manos del pueblo, la cuchilla de nuestro insigne soldado, Lancero, Teniente de Caballería Pedro Camejo, Negro Primero. Le llamaron Negro Primero por su arroba en el campo de batalla y por ser, además, el único oficial de TES Oscura en el ejército de Simón Bolívar. ...armada nacional bolivariana. Pedro Camejo fue uno de los 150 lanceros que combatió la batalla de las queceras del medio en 1819 e integrante de uno de los regimientos de caballería de la primera división de la batalla de Carabobo, donde falleció el 24 de junio de 1821. En esa batalla resultó herido de gravedad Pedro Camejo. En este instante el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, ya se le ha hecho entrega formal de la cuchilla y el cofre donde se irán a buscar entonces los restos inmortales del negro negro primero. Esto será en el estado Apure. Destacar además de la presencia del ministro de la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, también el mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, comandante general del ejército bolivariano y también el historiador Pedro Calzadilla. Palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del poder popular para la defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, en este momento entonces ofrecerá palabras el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Destacar que este acto se lleva a cabo. Escuchemos. Querido compañero mayor general Gerardo Izquierdo Torres, comandante general de nuestro ejército bolivariano, glorioso ejército bolivariano. Querido compañero Pedro Enrique Calzadilla, camarada, amigo, historiador, aquí presente con nosotros, muchas gracias por su presencia. Gracias. señores generales, señores generales, del estado mayor, de nuestro ejército bolivariano, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí presentes, queridos compañeros y compañeras de armas, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropas profesionales, tropas listadas, músicos militares, empleados civiles, obreros de nuestro ejército bolivariano, queridos amigos, representantes de los medios de comunicación social, amigos todos, compatriotas todos, mande a discreción. ¡A discreción! Bueno, creo que hoy es un día de inmensa alegría, es un día de inmensa satisfacción para todos nosotros quienes constantemente no es que vivimos del pasado, sino que nos traemos la historia al presente para hacerla siempre viva. Para la revolución bolivariana la historia es una emanación viva, constante, inspiradora del quehacer político, social, económico, filosófico de la revolución bolivariana. Esto es un hecho sin precedentes. Estamos conmemorando los 194 años de la batalla de Carabobo que a su vez es el día del ejército bolivariano a quien desde ya pues felicitamos a todo nuestro ejército por todas las actividades que ha realizado en el marco de ese aniversario, actividades de carácter cultural, deportivas, académicas, de adiestramiento, de destrezas militares. he visto en el ejército en los últimos días un ejército en movimiento, un ejército compenetrado, consustanciado, no solamente consigo mismo como soldado de la patria, consustanciado con el pueblo de Venezuela, sino también consustanciado con la historia que es parte de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Esto corresponde a una iniciativa del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando desde allá mismo, desde Carabobo, le surgió la hermosa iniciativa de trasladar los restos por ahora simbólicos de ese insigne soldado, el teniente de caballería Pedro Camejo, al que llamaban Negro primero. Es una extraordinaria oportunidad para reivindicar y exaltar la memoria de ese gran soldado. un soldado como ninguno otro en el campo de batalla, un soldado con destrezas particulares, un guerrero, un lancero, un ícono del ejército de Bolívar, el gran ejército de Bolívar, de Pedro Camejo. Son muy pocas cosas las que recogemos de la historia, pero las pocas cosas que podemos recoger de la historia podemos resaltar su valentía, su coraje, su arrojo, su sentido del humor. Negro primero, primero en la batalla, primero en la línea, en la línea de batalla, era un soldado amistoso, carismático, pero sobre todo un soldado leal, que a pesar de los intríngules de la guerra de independencia, de haber prestado sus servicios en favor de la causa realista, ese negro, ese afrodescendiente, ese soldado, ese hombre de pueblo, percibió, así como él, muchísimos más anónimos, percibió la realidad de una causa justa, percibió la realidad de una, de un curso histórico indetenible, no era otra cosa sino la causa justa de la independencia nacional, y por ello, a pesar de haber servido a la causa realista, rectifica y pasa a formar parte de las filas patrióticas, un soldado que siempre estuvo allí con su carisma, sus cuentos, el mismo Paez en su autobiografía refiere al negro primero y al encuentro con Simón Bolívar como una, como un evento hasta jocoso de un intercambio coloquial de pueblo entre el negro primero y el libertador Simón Bolívar, pero ese negro primero que llegó hasta Carabobo y salió de Achaguas un 10 de mayo acompañando a José Antonio Paez y que se unió a Bolívar para llegar allá a Tahuanes y después a Carabobo esa valentía, ese arrojo, ese carisma, ese afán de libertad y de independencia lo llevaron al final de sus días. Allá cayó en el campo inmortal de Carabobo el cuerpo de ese gran soldado negro primero cuando cuando después de despedirse valientemente de su jefe el comandante de la primera división general José Antonio Paez cayó al suelo y me imagino aquí haciendo un ejercicio de especulación y de imaginación lo que habría dicho negro primero cuando cayó he muerto por la libertad de mi patria de la independencia de la causa justa de la independencia de la revolución de independencia negro primero exalta el pueblo representa el pueblo y bien lo decía el presidente disculpen bien lo decía el libertador Simón Bolívar en su carta de Jamaica que estamos precisamente en su bicentenario en el año bicentenario de la carta de Jamaica no habría revolución posible sin el pueblo no lo habría había la necesidad decía Bolívar en esa carta visionaria profética de liberar las ataduras del pueblo de acabar con la esclavitud de propiciar la igualdad allí estaba el secreto inmerso subsumido del éxito de la guerra e independencia y él lo consiguió lo descubrió y hoy cuando recibimos esta cuchilla la cuchilla que tuvo en sus manos nosotros los soldados el pueblo todo nos inspiramos y tomamos la fortaleza que ello representa porque allí está inmerso el arrojo la valentía el patriotismo de ese insigne soldado veamos como la historia no la traemos al presente y la hemos traído al presente a través de la revolución bolivariana la revolución bolivariana construida con las manos la visión del comandante Hugo Chávez comandante supremo de la revolución bolivariana y es por ello pues que este acto de reivindicación de exaltación de nuestro querido soldado ícono de nuestra batalla de Carabobo y del ejército bolivariano trae a colación todas las interpretaciones que vienen al caso la revolución bolivariana se hizo al calor de un pueblo del fragor del clamor de todo un pueblo pidiendo justicia e igualdad y hoy la revolución bolivariana atravesando siempre las dificultades que les ha correspondido atravesar en estos últimos 15 años no he sido fiel reflejo de todas las dificultades de todas las adversidades que este mismo pueblo asumió hace 200 años para liberarnos del yugo español hoy estamos enfrentando otra guerra de independencia con otro contexto con otros medios con otros artificios pero siempre inspirados no solamente en la proeza en las virtudes en las hazañas de nuestros libertadores yo diría que siempre inspirados en la grandeza de la historia venezolana no puede haber una desvinculación el pueblo no puede estar desvinculado y cuando hablo de pueblo hablo de pueblo uniformado también de su historia porque si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez fue precisamente inspirarnos en los valores ciertos concretos de nuestra nacionalidad en los valores concretos de nuestra identidad nacional así pues que este acto o con este acto estamos dando inicio a una gran jornada hoy despega desde aquí por vía segura a través de un helicóptero de nuestro ejército bolivariano esta cuchilla para ponerla allá en San Juan de Payara donde nació este insigne soldado para que desde mañana mismo comencemos con unos eventos que ya hemos venido realizando ya de acción cívica de refacción de acompañamiento al pueblo de dotación de escuelas una cantidad de acciones que han venido acompañando toda la jornada que vamos a comenzar o que estamos comenzando a partir del día de hoy pero ya mañana estaremos en San Juan de Payara donde nació recogiendo un puñado de tierra para colocarlo en este cofre y de allí partir a Chaguas Chaguas